Yeah papito, vamos a darle duro, yeah, bien, mira Si la morena pide guerra, guerra que les vamos a dar Ponte contra la pared, que vamos a perrear Traigo la mierda fresa, estilo original Esta mierda suena bien, no pido nada más Sudadera o camisa, da igual te fundo Póngame otro whisky, cuidado que vale boqui Déjalo pasar, rompiendo como el super Comiendo en el buffet, tirando en las pistas Póntelo, súbelo, siéntelo, vándalo formando escándalo Sube el volumen y ponle a tos, hazte ese peta, pásamelo Toca la trompeta con hierba, queremos dinero que venga Esta noche nos vamos de fiesta, el polvo, la cena, la juerga Dale duro más, chulo nada, mira ese culo man, ¿está como el pan? Yo no calculo las ventas, tranquilo trabajo, las ventas vendrán Pa' arriba, pa' abajo, las manos moviendo, el cuello a la pared Suelo a temblar, estamos en el bar, bebiendo de más Haciendo lo nuestro, ya está, lo siento, esta mierda me cuelga ¿Cómo se arrastra las trenzas? ¿Cómo el tomante a las ventas? ¿Cómo a tu mamá las tetas? ¿Cómo la baba las gafas? ¿Cómo la hoja las hierbas? ¿Cómo la nata las fresas? ¿Cómo las casas de cuenca? ¿Cómo te gusta el filete, nena? Vuelta y vuelta, estamos prendidos, el tari, incendidos Lo típico que puedes decir por aquí Póngame el romano, seguido del proje, hermano Y despejámosla aquí, 40 de gramos de hierba 40 de fiestas, están en el beat Te invito a que dejo pa' que a gatitos que esto enfoque Públices con fuego de tripe y flipes haciendo retweep Bebiendo chupitos en vasos de mini Haciendo la mierda que suena en tu tri Saca la botella, brindemos por ella, por él y por ellos también Que no están aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!